Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 29 de marzo de 2015. Seguimos con el Ubuntu Phone. Os voy a enseñar las cosas que tenemos que hacerle al teléfono para dejarlo listo para poder friquear con él. Yo lo he dejado aquí tal cual os viene de fábrica, con alguna aplicación instalada que tengo ya. Bien, lo primero que vamos a hacer para poder friquear y poder acceder desde el ordenador, tanto al terminal como para flashearlo, como para hacer todo tipo de configuraciones, lo primero nos vamos al modo desarrollador y para ello sacamos el lanzador, le damos aquí a la opción de configuración del sistema y bajamos a la opción que pone acerca de este teléfono. Le damos aquí y nos vamos a la parte de abajo del todo donde pone modo desarrollador. Y en este modo desarrollador directamente le activamos esta opción, pero es importante que tenemos que activar primero, tenemos que darle un código o un pin, si no lo hemos hecho ya en el wizard inicial del teléfono. Entonces, para ello le damos aquí a seguridad de bloqueo y ahora mismo yo lo tengo en modo no seguro, es decir, no tengo ninguna contraseña, pues le damos aquí y vamos a ponerle un pin de cuatro dígitos. Podéis poner una contraseña también alfanumérica y vamos a ponerle nuestro pin de friqueo, uno, dos, tres, cuatro. Lo volvemos a escribir, uno, dos, tres, cuatro y le damos a definir. Definir. Ahora ya nos vamos para atrás y sí que podemos activar el modo desarrollador. Esto ya nos garantiza que nos podemos comunicar desde el PC. Además vamos a instalar el terminal, que el terminal no lo necesitamos para friquear, pero la verdad es que tenerlo aquí en el Ubuntu Phone pues mola muchísimo. Yo es una de las cosas que más ganas tenía. Por defecto no viene instalado, así que nos vamos al scope de las aplicaciones, aquí abajo del todo, nos vamos a la tienda Ubuntu. Yo ya lo tengo instalado, pero os estoy haciendo la simulación como si para que lo instaléis vosotros. Os vais a la tienda de Ubuntu y lo tenemos en la parte de utilidades. Lo podéis buscar el terminal con esta opción de buscar. Os podéis ir directamente aquí a utilidades y aquí tenemos el terminal. Y también aquí muy cerca tenemos el gestor de ficheros que lo instalaremos después. Así que vosotros pincháis aquí en el terminal y os aparecerá aquí la opción de instalar. Como ya lo tengo instalado, directamente me da la opción de abrir, pero vosotros le dais a la opción de instalarlo y si es la primera vez que instaláis una aplicación en Ubuntu, os va a pedir que iniciéis sesión en Ubuntu One. Ponéis aquí vuestra dirección de correo, vuestro usuario y vuestra contraseña e iniciáis la sesión. Si no tenéis creada la cuenta en Ubuntu One, pues le dais aquí y directamente ya la podréis crear. Pues bien, una vez que ya la tenéis creada, la instaláis, os aparecerá esta pantalla y le damos aquí a abrir para tener nuestro terminal, que este ya lo hemos visto en otros tutoriales. Nos aparece aquí la pantalla y aquí ya podemos escribir comandos. Como el terminal es una cosa muy chula y que mola abrirlo, pues yo lo tengo directamente anclado. Si le dais aquí al lanzador, veis que os aparece aquí el icono, pero este icono desaparece si cerramos la aplicación. Y para poderlo lanzar siempre vamos a anclarlo. Le dais aquí, dejáis apretado durante unos segundos el icono y le dais a esta opción de anclar. Y ahora ya, aunque cerremos el terminal, voy a cerrar el terminal y voy a cerrar la configuración, ahora ya siempre nos aparecerá ahí arriba. Bueno, vamos a instalarnos también el gestor. El gestor de ficheros es una herramienta muy útil. Esta no la tengo instalada, así que vamos a ello, nos vamos a la tienda de Ubuntu, nos vamos a utilidades y estaba ahí muy cerca del terminal, aquí en la parte de abajo. Aquí lo tenemos, le damos, yo no lo tengo instalado, veis me pone la opción de instalar. La siguiente vez que le demos ya no nos pide crear una sesión nueva, no hay que meter ya ninguna clave ni nada. Se nos ha instalado al 100% y ahora nos dará la opción de abrir, pues vamos a abrirlos. El gestor de ficheros. Y este pues es como el gestor de ficheros de Ubuntu de toda la vida, igual que el del PC. Lo mismo, como es una aplicación que vamos a utilizar bastante o que es muy cómoda para freakear, vamos a dejarlo aquí anclado. Lo anclamos y si ahora lo cerramos, pues como lo tenemos anclado, ya nos aparece aquí en nuestro lanzador. Vamos a lanzarlo y vamos a navegar un poquito. Cuando, por defecto, cuando te arranca, pues te aparece esto. Si queremos irnos, por ejemplo, al directorio URL, le damos aquí a esta pestaña de places, la subimos y aquí ya podemos escribir la dirección donde queremos ir. Vamos a irnos al directorio raíz, le damos aquí a ir y aquí tenemos todas las carpetas de nuestro directorio raíz. Aquí tenemos más opciones, podemos cambiar la forma de organizarlo todo. Aquí podemos crear carpetas nuevas, podemos ver las propiedades, etc. Ya tenemos nuestro teléfono Ubuntu listo y preparado para empezar a freakear con él desde el PC. Esto es todo desde BitJuan Academy, que el software libre os acompaña.